Ya está próximo el 14 de febrero, cuando se celebra el Día de San Valentín, o Día del Amor y la Amistad, donde se resalta la importancia de este sentimiento, y el cual a pesar de la creencia de que su origen es meramente comercial, viene de mucho tiempo antes, específicamente del siglo III, en Roma, cuando se dio la muerte del sacerdote Valentín, quien fue sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados. Para celebrar este día muchas personas suelen obsequiar un presente para recordar el cariño que le tienen a esa persona especial. Dentro de estos detalles está el regalar flores, dulces, chocolates, peluches, entre otras muchas cosas. En Oaxaca contamos con una gran diversidad de cultura y gastronomía, y la representación de grandes oaxaqueños que han puesto en alto el nombre de nuestro estado a través de los ricos productos que elaboran. Uno de ellos es el famoso chocolate, el cual puede ser una opción para este 14 de febrero. Carolina Texier es una emprendedora oaxaqueña que, en compañía de su esposo, iniciaron una empresa que lleva más de 13 años trabajando e innovando con sus productos, enamorando a los paladares más exigentes tanto de locales como de quienes los visitan del extranjero, elaborándolos con materia prima 100% oaxaqueña, creando así una red de apoyo local entre productores y generando trabajo directo a más de nueve familias. Directamente tenemos nueve familias, nueve jóvenes que están con nosotros trabajando, oaxaqueños, y pues bueno, son muy trabajadores, que están tanto en fábrica, en el área de ventas, y posteriormente tenemos una red de distribuciones en todo el país. Pues iniciamos a producir y a seleccionar un cacao creollo de la zona sureste de México, específicamente para llevar un sabor muy fuerte y muy agradable a toda nuestra línea de productos. ¿Qué hacemos? Pues chocolate tradicional de mesa que contiene canela, es un chocolate de mesa semi amargo almendrado, para probarlo con un delicioso pan. Para la elaboración del chocolate utilizado en sus productos, siguen un riguroso proceso el cual comienza con la llegada del cacao creollo, en donde se concentran en el tostado y descascarillado, para dar paso al molino y prensado de los granos, obteniendo una masa llamada pasta o torta de cacao, para finalmente agregar el azúcar morena en cantidades moderadas, dependiendo del tipo de chocolate que se quiere elaborar. Tenemos un trato directo con nuestros productores, donde les pedimos, es una historia muy bonita, porque donde se les pide cómo trabajar, en qué momento, en qué tiempo, y nuestros productores pues saben dónde está su cacao, en qué se transformó, y pues todos quedamos muy contentos. Gracias a su tenacidad, fuerza y dedicación, ha logrado rebasar fronteras, y hoy un producto 100% oaxaqueño ya se comercializa en algunas partes de Estados Unidos, llevando así la bandera de Oaxaca a lo más alto, haciendo que cada día un pedazo de nuestro estado se conozca en todos los rincones del mundo. MBM Digital